Muchas gracias. Para informar y comentar la posición de México respecto al espacio humanitario, como ustedes sabrán, hemos presentado tres puntos primordiales que tienen que ver con el respeto, que tenemos que garantizar el respeto a quienes están comprometidos en la labor humanitaria. Hemos dicho también qué es lo que pensamos que debe hacerse en los próximos meses y años, de cómo hay que abordar los orígenes de los conflictos. Y también quisiera yo señalar que en la relación y reuniones que hemos tenido durante esta mañana hemos puesto sobre la mesa que, si bien es cierto, el espacio humanitario tiene que ver con los conflictos, es decir, donde hay conflictos, donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, también es cierto que los espacios y las preocupaciones humanitarias tienen que ver con la inequidad en el acceso a las vacunas ahora frente al COVID-19, tienen que ver con los impactos de las sanciones que se aplican a algunos países donde se crean graves situaciones de casi crisis humanitaria o de mucho sufrimiento humano, que lo hemos dicho ahora en el Consejo, y que eso debiera cambiar. México está en favor entonces, en síntesis, de que todos los países nos comprometamos con proteger a quienes están trabajando por causas humanitarias y está también porque todos los países actuemos en consonancia con el derecho humano-humanitario, derecho internacional humanitario, que es esencial a la tarea de las Naciones Unidas en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con las preguntas, mucho gusto. Soy Alejandro Rincón de GNTN24, el canal internacional de noticias. Casi no te oigo, señor. Perdón. Soy Alejandro Rincón de GNTN24, el canal internacional de noticias en español, y quisiéramos aprovechar este espacio para consultarle cuál es la posición actual de México frente a la represión de manifestantes en Cuba. Y en este mismo sentido, si nos pudiera compartir información sobre el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en las últimas horas en el territorio. Con mucho gusto. Nosotros, como sabes, a Cuba le solicitamos ayuda para envío de médicos y enfermeras cuando tuvimos el pico de la pandemia. Hoy estamos en una circunstancia distinta. Tenemos una situación mejor porque ha avanzado mucho la vacunación en nuestro país. Entonces, regresamos en el avión de la Fuerza Aérea de México a Cuba, un grupo de aproximadamente de 92 médicos y enfermeras que estuvieron trabajando particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, y estamos profundamente agradecidos por ese apoyo que para México fue muy relevante. Nuestra posición sobre Cuba es, desde luego, y siempre ha sido, que estamos en contra del bloqueo. El bloqueo a Cuba. Hoy en día en Cuba, las autoridades cubanas no pueden conseguir jeringas o no pueden conseguir medicamentos. Entonces, la primera cuestión que habría que ver es, desde el punto de vista de México, que el bloqueo a ese y a otros países donde se aplican sanciones extremas. Están provocando impactos graves en el sufrimiento y en las condiciones humanitarias que debemos todos de respetar y de buscar que en el ámbito internacional no haya esos impactos. Esa es la posición de México. Todavía en enero de este año se votó aquí en la Asamblea de las Naciones Unidas que debía levantarse ese bloqueo por 184 países. Es un consenso mundial. Me parece que cuando se aborda la situación de Cuba, ese es un elemento central que hay que tomar en cuenta. Y que, por supuesto, nosotros siempre hemos estado en favor de la solución pacífica y de respeto a los derechos humanos en todos los países, incluyendo Cuba, nuestro propio país. Ahora lo dije en el Consejo de Seguridad. Esa es la posición que tenemos. A usted. Muchas gracias. ¿Puedo preguntarte una pregunta? Sí. Muchos civiles inocentes están muertos y muertos en la Norte de la Corea como resultado de las sanciones de seguridad. Y hablan de las sanciones humanitarias, pero cada ambasador admite que no están funcionando. Yo sé que no están funcionando porque estaba en la Norte de la Corea y no podía usar mi credit card because of bank sanctions. Y, como un follow-up, ¿cuándo va Presidente López Obrador reestablish relations with the DPRK? Bueno, we have an open position about relationships with all the countries of the world and we are working on that in order to reopen ambassadors in each country and to open the commerce and other activities between our countries. We have a position of non-intervention all over the world. We respect each government and we are going to reopen relations with North Korea, too, as any other country. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.